Bienvenidos de vuelta a cosas que no sabías de Destiny 2 con The Wild Gamer y vuestros montones de preguntas. Como cada dos viernes últimamente, lo hacemos cada dos semanas para no quemar tanto esta serie, os digo que me preguntéis lo que sea sobre Destiny 2 y han habido montones de preguntas muy interesantes. Ignacio dice, ¿crees que cambien los trofeos con más allá de la luz para conseguir el platino en PS4? Puede, pero es que respecto a los trofeos y logros en Destiny en general, en casi toda la historia, han habido, no problemas, pero quiero decir, varios DLCs en los que no han añadido ningún logro, otros en los que sí lo han hecho y es algo que creo que a Bungie no le interesa tanto, ni a la mayoría de jugadores de Destiny en general. O sea, yo por ejemplo tengo los logros desactivados, ni siquiera me entero cuando me consigo uno, de todos modos puede, puede que no. Dot Ren, dicen, ¿y dónde se supone que está Sabazun? Ya que a lo que Bungie nos ha dado a entender está relacionado con las pirámides. No está relacionado con las pirámides, no. Sabazun lo último que, bueno, lo último notable que hizo a principios de esta temporada de los visitantes es intervenir cuando las pirámides nos estaban absorbiendo en Io, cuando iban a comunicarse con nosotros. O sea, cortó las comunicaciones que teníamos con las pirámides e intenta cortarlas constantemente para que no nos comuniquemos con las pirámides ni con la oscuridad. Lo mismo con el viajero. En la carta de elegidos del viajero nos comenta que está esperando que el viajero le diga algo a Zabala y está preparada para que en el momento en el que lo haga, corte esas comunicaciones. Y bueno, básicamente está cortándose comunicaciones con aliados constantemente. Y luego, por otra parte, no sabemos dónde está. Sabemos que tiene una especie de mundo trono por sí misma o plano ascendente o lo que sea, pero está más allá de eso probablemente. Es la astuta, ¿vale? O sea, lo que sea que creemos que es, no es. Es otra cosa. Pero resumiendo, la última vez que tuvo una especie de reunión con Nocris fue una especie de mundo ascendente. O sea, la trono, lo que quieras llamar. Resumiendo. Arlef, y ya veremos. Arlef dice, ¿es posible encontrar a alguien con tus mismos triunfos, misma armadura, mismo nivel, armas, potencias, etcétera, algo así como un clon? Sí, seguramente haya alguien por ahí. Está complicado saberlo, supongo. Luis Gustavo dice, ¿qué pasó con el cofre secreto de la mazmorra, foso de la herejía y el caballero secreto? Está hablando de la hoja del apocalipsis, creo que se llamaba. Un caballero con un nombre, ese nombre en particular, un nombre muy interesante y particular, que aparecía por ahí en una zona difícil de acceder, es decir, era un enemigo secreto de entre la mazmorra. Y aún no hicimos nada con él. Y tanto eso, como lo del cofre, como otras áreas secretas, platos secretos y letras secretas que hay en la mazmorra, lo único que voy a decir hasta ahora es que hay un montón de cosas secretas, interesantes, con las que creo que aún no podemos hacer nada. Y os recuerdo que están las dificultades leyenda y heroica y maestro, creo que eran, o sea, más dificultades de la mazmorra, foso de la herejía desde que la lanzaron en Shadowkeep y que aún no hemos visto, así que puede que la actualicen en adelante, yo que sé, es lo que te puedo decir. O sea, hasta que no la actualicen a lo grande, dudo que se pueda hacer algo con eso. Un guay sin contexto, dice, ¿cuál libro de lore recomiendas para leer? El de la ciudad onírica, Archivos de la armería oscura, Aspecto, El mentirioso o Información robada. A ver, de entre todos esos, es que no los he leído todos como para decir que, bueno, o sea, el de Armería oscura está interesante porque Ada parece describir lo que es una de las criaturas de la oscuridad, que hasta ahora solo nos hemos imaginado, así que está interesante en ese aspecto. Y su encuentro con la oscuridad, además la historia en general es emotiva. Bueno, luego, el otro que te recomendaría directamente es el de Desvelaciones, el de Eris Morn de Shadowkeep, en el que habla sobre el universo de, o sea, sobre el origen del universo de Destin y la luz y la oscuridad. Es desde la perspectiva de la oscuridad, pero es uno de los más interesantes. Es el que te recomiendo. Alan dice, ¿el arma nueva elegido desde el viajero servirá como, perdón, servirá aún con la subclase de Stasis? Stasis, porque esa ocupa luz y la Stasis no. Creo que es muy relativo. Los guardianes no somos fuerzas para causales, no somos la luz ni somos la oscuridad, pero puede interactuar a través de nosotros. Así que, y seguiremos teniendo luces de luz, o sea, subclases de luz con las subclases de la oscuridad. Supongo que tenemos que escoger, como nos dijeron los 9, es decir, escoger la luz, la oscuridad en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Pero, de todos modos, podemos utilizarlo todo, así que, sí, seguirá utilizándose. Samuel dice, ¿habrá cambios al jugar Destin 2 en Next Gen? Y si aparte ahora más de la luz, la tendré en Next Gen. Pues, a ver, si lo reservas en Next Gen, sí. Si no, no, supongo. Y lo de, ¿habrá cambios a jugar en Next Gen? Pues sí, obviamente, se va a jugar mucho mejor, mucho más fluido, mucho mejor. O sea, en cuanto a contenido, va a ser el mismo, que yo sepa, ¿vale? Pero eso, estará mejor, sí. Matrix dice, ¿sabrías decirme qué contenido tendrá la campaña base del juego en Beyond Light? Creo que actualmente acaba en Xole el dios gusano, por eso esos planetas desaparecen. A ver, se va a ir todo el contenido hasta los renegados, así que quizás... No, a ver, es que la forma en la que nos van a introducir a la Universidad de Destiny será como la de New Light, es decir, en lugar de una campaña como la Guerra Roja u otra, ¿vale? No vamos a empezar con una campaña, sino que nos introducirán al universo a través del cosmódromo, con la misión normal del cosmódromo y luego el resto del cosmódromo que añadirán en año 4. O sea, en principio van a estirar la historia y hacer una mejor introducción a Destiny con el cosmódromo y el New Light que será, bueno, que lanzarán con año 4, ¿vale? Esa nueva versión. Creo que las campañas no van a tener tanto que ver con esa introducción, precisamente. Y luego ya podrás escoger si jugar las campañas, centrarse en la temporada y esas cosas, creo. Gonza dice, hola Wild, ¿crees que pudo ser el mismísimo viajero quien provocó el colapso para culpar a la oscuridad y pintarla como el villano de villanos? Puede. Pronto habréis un vídeo dedicado sobre la historia de Destiny, en plan la luz y la oscuridad, y creo que es de los más importantes que he hecho, porque he llegado a una conclusión, y es que el viajero es el mal. No precisamente malo de, en plan, no lo necesitamos, es la oscuridad, en plan, solo tiene que haber luz o oscuridad, no. Ya sabéis que yo creo que tienen que existir los dos, pero creo que el viajero es el que está más cabreado. No os quiero explicar por qué, porque quiero que os veáis el otro vídeo, y vais a flipar con el próximo vídeo sobre la historia del lore, en plan, sobre la luz y la oscuridad. Vais a flipar mucho, 100%, no quiero spoilearos, pero sí. Creo que el viajero es algo más malo de lo que pensamos. Jeremías, dice, ¿el regreso de antiguos asaltos e incursiones? Ahí, por cierto, mira, continuando con la respuesta de Gonza, para darte algo más de respuesta. A ver, el viajero nos revive nuestra contra, el viajero elimina nuestros recuerdos antes de revivirnos por primera vez, el viajero no se comunica con nosotros, el viajero se marcha cada vez que llegan las pirámides, el viajero no es buen tío, en lo que viene a ser, ¿sabes? Quedar con él y eso probablemente llega tarde siempre, es lo que quiero decir, no nos podemos fiar. Jeremías dice, ¿el regreso de antiguos asaltos e incursiones tendrán relación con la historia actual o serán simplemente copia y pega? Bueno, creo que tendrán algo que ver con la historia actual. No creo que nos traigan, por ejemplo, la voluntad de Krota y que sea exactamente igual, no tendrías sentido en términos de lore. ¿Quién sabe? Porque, por ejemplo, nos preguntaron, a la hora de hacer regresar la Cámara de Cristal, la primera incursión de Destiny, que regresará en año 4, aún no sabemos exactamente en qué temporada, dice, ¿qué queréis? Que sea exactamente igual o que traiga, por ejemplo, campeones, es decir, que esté adaptada al entorno de Destiny 2. Pues, esa pregunta me hizo pensar que hay muchas cosas que pueden cambiar. En cuanto a historia y lore, quién sabe, ojalá sea algo distinto. Ya veremos, ya veremos. O sea, la mecánica supongo que será relativamente parecida. Ya veremos, ya veremos. Ganso dice, ¿el lore que cuentan las armaduras de Casa de las Fieras, en el que nos dice que somos sombra de la Tierra y tal, ¿es real o es algún tipo de futuro paralelo o futuro inventado por Kalos? No, somos sombras de la Tierra, es decir, pasamos las pruebas que nos puso Kalos y... Tenemos el título, de hecho, algunos tienen el título Sombra, ¿vale? O sea, Sombra de Kalos, Sombra de la Tierra. Y sí, o sea, los somos. Luego está el libro, el crónico, creo que era, en el que hay montones de predicciones de distintos futuros que, la verdad, muchas se han cumplido y hay otras que hay por cumplir que son muy interesantes. Pero, de nuevo, son predicciones. Podemos confiar, o sea, no podemos confiar del todo en ellas, esa es mi opinión. Pero sí somos sombras. Drew Denor dice, sabemos que Sabazún está espiando a Zabala mediante el crónico de la Hamkara, de Shaxx. Mi pregunta es, ¿cuántos trofeos tiene? Y ¿por qué Sabazún no ha hecho ya su jugada en la torre? Vale, en cuanto a trofeos que tiene, Shaxx tiene un huevo de trofeos, bruh. O sea, no lo sé, tiene un puñado, tiene un montón de cascos cabal, tiene escudos, yo qué sé, está guay lo que hace Shaxx ahí con su espacio en la torre. Zabala también tiene su despacho con sus trofeos, no sé qué querías decir exactamente con trofeos. Y igual te refieres a los de Sabazún, no lo sé. O sea, Sabazún está espiando a través de este cráneo. No sé si porque tiene algún tipo de trato con la esencia Hamkara que hay ahí. O si directamente tiene la influencia suficiente como para poseer esa reliquia Hamkara, por así decirlo. De todos modos, lo está haciendo a través de ahí. ¿Y por qué no ha hecho su jugada todavía? Pues porque es Sabazún la astuta. Y como bien dijo, parecía que se estaba fijando en que pronto se le dará lugar a una oportunidad, ¿vale? Porque está viendo que Zabala se está deprimiendo y está decaído y no es tan fuerte como antes. Básicamente cree que pronto llegará esa oportunidad. Un wey sin contexto dice, ¿crees que Rasputin EXO sea como failsafe? O sea, otra personalidad rampante. Lo digo porque vi de nuevo tu vídeo de lore de Felwinter y me dio curiosidad. Pues hasta, ya me quedé sin ideas de qué preguntarte. A ver. No sé cómo será Rasputin con un cuerpo EXO. Sabemos que tiene algo de sentimientos. Ha experimentado un poco lo que es el mundo a través de Felwinter. Y no sé la verdad cómo será Rasputin en ese cuerpo EXO. Lo que sabemos de la historia original de Rasputin antes de que la cambiasen, en la que iba a tener un cuerpo EXO, es que íbamos a tener que rescatarlo del acuarazado. Con la ayuda de Osiris creo que era. Y el cuerpo puede ser, no estoy seguro, pero sí. No sé, no te puedo responder del todo bien a eso. O sea, como failsafe dudo que sea en plan estar atascada en un mismo lugar. Teniendo un cuerpo EXO creo que quizás veamos a Rasputin moverse o tomar otro tipo de... No sé, no lo sé, al menos podrá saludar. En fin, no lo sé, es difícil responderte a ello, responder en los comentarios. Newcross dice, ¿Cuál es la posibilidad de encontrar al mismo amigo tres veces en la torre con Matchmaking de Destiny? Altas. Eso se debe a que tu lista de amigos es como... Ahora no sé cómo esquematizarte esto, pero es como que están todos los jugadores de Destiny y luego tus amigos. Es como si te buscase más fácilmente entre tus amigos y tú. Incluso en partidas de crisol, incluso en patrullas, no solo en la torre, puedes llegar a encontrártelos con más facilidad que otros guardianes por esa razón. Creo, por la forma en la que está hecho el Matchmaking. Eventual dice, Dame tu opinión en esta teoría que tengo. Asher Mir se sacrificó sobre todo por miedo al pensar que podrían hacer las pirámides si hacen contacto con el piramidión. Él mismo dice que piensa que por eso las pirámides tienen interés en Neo. Esto me hizo pensar que podría ser un teaser a cómo los Vex obtendrán contacto con la oscuridad y por ende obtener el poder de Stasis. Esto es lo fundamento por lo que se nos ha dicho antes de que las demás razas obtuviesen Stasis también a lo largo del año. Sí, cierto, o sea, la oscuridad parece estar proporcionando estos poderes tanto a los caídos como a nosotros, porque sabemos que a Eramis tendrá los poderes de la oscuridad, nosotros también, así que no es como el viajero que los está repartiendo a solo unas personas. La oscuridad los está ofreciendo. Es interesante, eventual, puede ser. Sabes, en plan, no es que me incline por esa teoría, pero supongo que de algún modo nos presentarán el cómo las otras razas han obtenido la Stasis. Adán dice, No lo creo posible, ya que según el lore, cada planeta de los Vex tiene presencia. Y sí, o sea, por otra parte, claro, los Vex tienen presencia en montones de otros planetas y de hecho los Vex fueron como de las primeras razas del universo. O sea, me recuerdo el origen de los Vex, que tiene que ver con el mismísimo origen del universo de Destiny, en el que la luz, el viajero, construía la oscuridad, destruía, y ese resultado, es decir, los restos, que no es que se destruyesen por completo, no es que desapareciesen, pues se convertían en esa primera forma de la radiolaria Vex. Resumiendo, interesante. Bueno, no me quiero liar con lo del piramideon, puede, pero lo veo con pocas probabilidades. Lo que sí veo con probabilidades es que nos lo introduzcan de un poco, o sea, que nos lo expliquen de algún modo. André dice, Si Oryx estuviera vivo, ¿podría poseer a algún jefe final de incursión? De todos los jefes finales de incursión en Destiny 1 y Destiny 2, ¿quién podría matar a todos los demás jefes final sin ningún problema? A ver, fijo que puede poseer a su hijo, Crota, si lo hubiese tenido vivo durante un tiempo más, antes de que nos lo cargásemos. Y sí puede poseer a otros jefes, si quisiera, quiero decir, y Oryx era muy poderoso dentro de lo que cabe, y supongo que de algún modo puede encontrar para hacerlo, porque le ha liado mucho este wey, ¿vale? Y luego, ¿quién podría matar a todos los demás jefes? A Aysen, jugando con las vainas del tiempo. Estaba pensando en Oryx, porque es como de los más poderosos que hemos visto. Luego Aysen por las vainas que es capaz de hacer con el tiempo, y más allá de eso, creo que el resto no son tan poderosos, en lo que viene a ser reinos ascendentes, el tiempo, espacio y otras vainas, no sé. ¿Qué opináis vosotros abajo en los comentarios? ¿Qué jefe de incursión se puede cargar a todos los otros jefes? Votad en los comentarios. Olo dice, Hola. Bueno, mi pregunta es, según el lore de Destiny, ¿a qué se deben tantos aplausos en tus vídeos? Si no me voy a ofender, es... Energía. La luz y la oscuridad y... Esta energía. ¿Sabes? Igual que el yin y el yang, y luego está el tao, por así decirlo. Es decir, el tao, en nuestro universo, en la vida real, vendría a ser el camino, la energía, el conducto a través del que actúan estas dos energías. No es ni bien ni mal, pero es la acción, es el modo en el que estas dos energías toman lugar en el mundo. Así que, mis aplausos, es la forma en la que tienen lugar estos vídeos. Yo qué sé, tío, me estoy yendo del tema. Mark dice, Hola, ¿podrías decirme cómo completar este triunfo secreto del sello predecesora? ¿A qué se refiere con el suplicante misterioso? Interference, clear the air, defeat Athens, mysterious suplicant, y mission interference. O sea, vale, te vas a la misión interferencia, y te encuentras al misterioso suplicante. O sea, te busca, lo mata, lo mata, todos los pinches enemigos que te encuentres. O sea, igual es que tienes que completar una misión interferencia en particular, porque ten en cuenta que se repiten, hay tres o cuatro versiones distintas, igual te queda por hacer una de ellas. Creo que puede ser eso. Y si no, pues que alguien te ayude mejor, pero creo que es eso. Ángelo, ¿qué tipo de cambios crees que pueda haber ahora que Bungie volverá a hacer mejores tratos con Xbox? Bueno, no voy a decir nada. O sea, obviamente Bungie trabajó con Microsoft anteriormente, y puede incluso que les den las herramientas necesarias para hacer lo que sea mejor para Destiny, es decir, que colaboren. Cosas mejores van a ser mejores, seguro, porque ya han trabajado anteriormente, creo que ambas compañías, tanto Bungie, que es independiente ahora, como Microsoft, pueden hacer bien las cosas para ambos, y que ambos salgan ganando, así que resumiendo, mejores. Charlie dice, hola, juego Destiny 2 desde hace unos meses en Xbox, y me ha llamado la atención Destiny 1, pero creo que las cartas de Grimori ya no están disponibles en Bungie.net, exacto, ya no lo están, aunque en Destiny Tracker lo están, Destiny Tracker puedes encontrarlas en todos los idiomas, por cierto. ¿Recomendarías comprar Destiny 1? Ya no vale la pena. Sí, vale la pena. Y además debe estar muy barato, 100% tienes muchas horas de juego, de campañas, y eso, a la hora de encontrar gente en Crisol, suerte, es difícil, es difícil que yo sepa. Pero al margen de eso, hay muchas actividades que puedes seguir jugando, y si tienes a, bueno, hay gente que sigue jugando Destiny 1, lo que probablemente tengas que coinciden más con ellos, es decir, hablar las cosas en plan, vamos a jugar este día, y eso para poder encontrar buenas escuadras, sin estar rato buscando, eso es lo único, pero merece la pena, vale, merece la pena. Kevin dice, ¿crees que la pirámide de Europa será especial? Sí, porque es la única activa por ahora. Dice, creo que es más pequeña que las demás sin cinemáticas y dizzels, cuando aún ha llegado, os creo. Sí, o sea, se ve más pequeña que el resto, pero al mismo tiempo parece ser la primera en ser activa. Quizás no es la única, quizás todas empiezan a iluminarse, y simplemente vamos a esa, porque es donde está Eramis, y es como el tema principal, al menos de esta introducción. Ya veremos, pero sí, creo que es especial en el sentido, en el que es de las primeras que se ha abierto. Tanquista dice, si ya conocemos los poderes del viajero, y los de la oscuridad, ¿qué es realmente el poder del que habla Calus? ¿Hay algo más allá como el origen de ambos bandos? Creo que Calus hablaba del vacío, al menos en bastantes, o sea, habla del vacío cuando se toma con el vacío, yendo a través del viatán. ¿Hay algo más allá del origen de ambos bandos? ¿Una raza de la que partan los dos, con un poder superior que hayan adaptado, hasta convertido en luz y oscuridad? No lo sé, pero regresando a lo que os decía del Tao de antes, o sea, está el bien, el mal, está el yin y el yang, y está la forma en la que ambas energías toman lugar en el mundo, es decir, el camino por el que se expresan, y ese camino es como igual para ambos, por así decirlo, es el camino del Tao, o esa, da igual, es difícil explicar este concepto, y más en desde, pero sí puede ser, Wilker dice, interesante pregunta, pero no puedo elaborarla mucho más ahora, la respuesta, Wilker dice, en la anterior sesión de preguntas y respuestas, pregunté, ¿por qué Oryx se hizo hombre? Me parece que es la forma en la que se transformó, es decir, cuando le pidió esos favores a los distintos dioses gusano, parte de la forma en la que los obtuvo, fue que se transformó en mujer, no sé si igual forma parte como de, el deseo que pidió, no sé, ¿por qué Sabazun y Shibu Araf no se volvieron hombres también? Es que es una interesante pregunta, no sé si, vamos, voy a intentar investigarlo, pero dudo que saquemos una buena conclusión, vamos a ver, resumiendo, no parece que haya algo más, que nos lo explique, parece que Aurash tomó la forma del rey, es decir, básicamente buscaba lo que quería, y supo que parte de eso, tenía que ver con convertirse en un hombre, no lo sé, es como lo único que, se me ocurre para decirte, parece que no hay más, Brawley dice, ¿todo bien carnal? Todo bien carnal, espero que también, mi pregunta es la siguiente, además de la relación de Kate, Seis y Petra, ¿habían o hay otras relaciones en el mundo de Destiny? No sé si Zabala y Cora se terminaron de confirmar en el libro de información robada, porque parecía que había algo entre ellos, aunque al mismo tiempo desde Shadowkeep se ven bastante divididos, luego, a ver Kate, teorizamos que Kate podría estar con un montón de distintas personas, incluyendo a Amanda Holiday, por ejemplo, incluso Eris, ¿sabes? Otras historias, ahora mismo, no me vienen ninguna otra, que las que os he comentado, decidme en los comentarios, puede ser, pero es que tampoco, me voy a liar a profundizar mucho en esto, pero sí, seguro que hay, seguro que hay, Juan, y como te digo, creo que la de Zabala y Cora es una de las más interesantes, léate el libro de información robada, vale, de ahí saqué la conclusión, si no recuerdo mal, Juan Carlos dice, ¿por qué al invadir en Gambito, al invadir, los enemigos de las otras razas no nos atacan? Pues, es, creo que tiene que tener alguna respuesta, o puede que no, de todos modos, parece que entramos a través de un plano ascendente, y quizás, no nos detectan del mismo modo, la verdad, hay muchas cosas, difíciles de explicar, dentro de cómo funciona Gambito, y por qué lo permiten dentro de la vanguardia, el recolectar motas, para que luego el nómada haga sus vainas oscuras, y no lo sé, la verdad, qué decirte, de eso, salvo que atravesamos, esa especie de portal, o puerta, a un plano ascendente, y quizás es que estamos a través de ese plano ascendente, el que no nos detectan del mismo modo, Juan dice, tengo dos preguntas, ¿crees que algún día vuelvan las espadas exóticas? Sí, aunque ya veremos cómo, y por cierto, ya hay espadas exóticas realmente, ¿sabes? Si te diera la posibilidad de crear un arma exótica, ¿cómo sería? ¿Cómo la llamarías? ¿Y qué ventajas? Pues data, eres un emisario de los nueve, lo sabes casi todo, casi, y por cierto, que sepáis que los emisarios de los nueve, no lo saben todo, ¿sabes? O sea, no, no lo saben todo, y como que juegan sus juegos también, como para enterarse de las cosas, no lo saben todos los emisarios, no son ningunos dioses, y luego, ¿qué arma exótica? A ver, déjame pensar un momento, un segundo, sería un arma de la oscuridad, solo porque hay pocas, no por nada más, ¿vale? Un arma de la oscuridad, oscurita, bien nice, bien guapa, y aún no sé cómo, los requisitos, ponle que consigues tres bajas de precisión, y lo que quiero que haga, es que genere minions de la oscuridad, de algún modo, imagínate un pequeño en la calle oscuro, por poner un ejemplo, en plan algo muy fácil de matar, ¿vale? Pero, estaría tan divertido poder crear pequeños minions, de la oscuridad, de una forma, que no rompa el juego, ¿sabes? Como os digo, los requisitos, a saber cuáles son, pero, la idea es, que genere minions de la oscuridad, que tengan como, o sea, que simplemente persigan enemigos, que se muevan por el mapa, hasta que se los carguen, súper fácil matarlos, pero esa es la idea, ¿qué me parece? Luego, sí, bueno, me parece que ya, ya me las he preguntado, luego, Adán dice, hola Wiles, espero que te encuentres bien, espero que tú también Adán, mi pregunta es, ¿cuál es la historia sobre los caídos, de los caídos, donde se cuenta, que tenían al viajero, como los perdieron, los caídos, antes de llamarse caídos, eran los elixni, y como nosotros, somos una raza, a la que el viajero vino a visitar, le dio sus poderes, crecieron, se hicieron más poderosos, la edad de oro, de los elixni, ¿no? Y luego llegó la oscuridad, y el viajero se piró, y los abandonó, y a la verga, se fue a la verga a su mundo, los caídos, estantos rayados con el viajero, por eso nos odiaron a nosotros, resumiendo, chécate un vídeo, estoy seguro que hice un vídeo sobre ello, finalmente, Adrián R., ¿y si el punto en la historia de Beyond Light, es el punto donde, desde el que íbamos a iniciar, la historia original de Destiny, antes de que la modificara? Lo digo por lo de Uldren, en el cosmódromo, y por la pantalla de carga de las pirámides, que aparecían en Destiny 1, interesante pregunta, si ese iba a ser el punto de inicio, o sea, obviamente íbamos a iniciar el cosmódromo, ¿vale? O sea, el cosmódromo, 100% iba a ser el inicio, y es que, como os digo, hay muchas cosas, que ya estaban hechas en Destiny 1, el acorazado, el piramidión, de Marte, Europa, viejo Chicago, había montones de cosas ya hechas, y hubo una versión, o sea, hubo un Destiny 1, que la gente jugó, antes de que lo cambiaran, por completo, casi, y hablaban sobre que eso, pues había un gran giro al final, probablemente el viaje no era tan bueno como esperábamos, puede, puede ser, o sea, con eso, esto solo te lo he dicho para que veas que, era muy distinto, tanto que hubo una versión completa de Destiny, de principio a final, que la gente jugó, y que luego ya nadie más, no se subió nada más de ello, así que puede ser, lo voy a dejar ahí, en fin, guardianes, espero que os haya gustado este, preguntas y respuestas, con The Wild Gamer, es de cosas que no sabías de Destiny 2, pronto más, probablemente dentro de un par de semanas, un par de viernes, ¿vale? para no quemar mucho esta serie, esta vez creo que solo habrán sido un par de vídeos, sí, supongo que habrán sido un par de vídeos, es que no ha sido tan largo, no sé si lo repetiré la próxima semana, pero en principio son dos semanas, dos semanas, y volvéis a preguntar, y regresamos con estas vainas, ¿vale? espero que os haya gustado, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si aún no lo estáis, comentad lo más interesante que os haya parecido, en los comentarios, y nos vemos, en el próximo vídeo, ¡Adiós!